hola chicos y bienvenidos a mi canal hoy jugaremos con este place de disney con mickey mouse en su trenecito wow pero mirad cuántas cosas vienen en este set a ver si damos una vueltita a la caja nos muestran todas las piezas montadas vamos a ver este juguete grande de disney esto es el contenido de la caja a ver esta es una estación para el trenecito de mickey es la estación número 28 y viene también con una barrera aquí tenemos un puente todas estas son las vías del tren en este place también viene un túnel esta es la torre de agua de mickey mouse veis tiene las orejitas a ver las figuras de este set tenemos a goofy en un vagón azul las ruedas se mueven de verdad la figura de goofy está acoplada al vagón y no se puede quitar lo mismo pasa con el vagón de donald es un vagón de color violeta las ruedas se mueven también y la figura de donald está también acoplada a la locomotora de mickey mouse está acoplada a la locomotora y no se puede quitar y a ver la locomotora de mickey mouse es una locomotora roja la figura de mickey mouse está también acoplada a la locomotora y no se puede quitar mirad las ruedas se mueven de verdad vamos a montar este playset bueno amigos mini nos está esperando en su fiesta y también hay que apurarnos porque si no vamos a llegar tarde como veis aquí tenemos una barrera y no podéis pasar hasta que pagáis los billetes nos estamos apurrando por favor déjanos pasar si 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 en un rato mira aquí tiene los billetes gracias aquí tiene el dinero gracias y usted también aquí gracias y a usted gracias bueno que tengan buen viaje voy a dejarles pasar ahora bueno gracias señor de nada que tengan buen día buen viaje así se hace dinero hoy pues esperando a que llegue el tren se me ha hecho muchísima hambre voy a regresar a mi barbacoa chuchuuu oh que es esto no ay rabel mira a rabel hola miki que tal rabel por favor es que nos puedes ayudar tratamos de llegar a la fiesta de mini y mira la vía del tren está bloqueada con estos barriles oh miki pues no te preocupes yo te voy a ayudar ay gracias de nada amigo ya los he prendido gracias rabel de nada buen viaje gracias ay no mira se están acá dentro de las rocas de la montaña tengan cuidado amigos chuuu hola miki hola mini ay que bien que habéis llegado ya estaba preocupada ay si sabes fue un viaje muy largo bueno chicos muchas gracias de mirar a mi video si lo habéis gustado no olvidéis de hacer click que os gusta y suscribir al canal para ver muchos otros videos con vuestros personajes preferidos adiós